Ah, boina con tu celular también, pues. Sí. Oh, mira, con esos que se están maquillando, te tomo una foto. Ok. Ok, nos tomamos fotos con los soldados. La boina verde, fuerza especial. Nada más son los únicos que ocupan boina. Otros de otro color ya son chapas. Ya les dijeron, los paracaidistas, a nivel nacional, a nivel mundial, todo lo que ocupe una boina roja son paracaidistas. Es lo que distingue a todos los paracaidistas en todo esto. ¿Qué es el significado de la boina? La boina, ¿por qué roja? Porque es la sangre derramada por los paracaidistas que han fallecido. El rojo, la sangre. El negro es el luto que le guardamos a cada paracaidista que muere. Ahora sí que el chapetón que tenemos, el rayo es la velocidad que salimos de la aeronave. El paracaídas que traemos ahí es el que nos sostiene. Así que por eso sobrevivimos a la caída. Entonces eso es el país que representamos. Y la estrella, bueno, los laureles, es la victoria. Entonces eso, es el significado de nuestra boina. Gracias. Muchas gracias. Ah, claro. Miren qué hermoso perrito de marina. Es muy saciable. Es tan hermosa. Miren qué hermoso perrito de marina. 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 Miren qué hermosa perro de marina. Miren qué hermoso perrito de marina. Buenos días. ¿Son sniperes? Buenos días. Jajajaja. Quiero una foto, quiero una foto con ellos. Deja que se acomoden porque tienen que verse fabulosos. Muy bien. Buenos días. ¿Dónde lo comprarás? ¿Dónde lo comprarás? Ah, en Amazon. Amazon, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Osmo Pocket. Osmo Pocket, sí. Aquí obra la pantalla. Ah, ok. ¿Pero se cuelga aquí? Sí, lo puedes hacer. Qué bonitos se ven todos. Creo que es mi uniforme favorita. Hola, buen día. Me he visto que están demacradas, me veo. Gracias. Te llevo. Estamos entonces en una zona como media cerrada. Solo los familiares pueden pasar, creo. Entonces, es que el esposo de Liz es un piloto. Nos dejaron pasar. Y hay que aprovechar. Estamos aprovechando. Y bueno. Ah, miren. Los extranjeros. No son extranjeros. No son extranjeros. No son extranjeros, no. Son mexicanos. No. Es más linda. No son extranjeros. No, no. Que dijo Argentina. No. No. No, no. Ah, no. Francia Entonces tienen barba Esta Solo puede pasar en Francia Creo que ya Ya no podemos pasar, no? Hoy Buenas días Buenas días Buenos días. Buenos días. Pinche güero. Bueno, ya salimos de esta zona con mucha gente. Vamos a pasar a quién sabe dónde. No se sienten incómodos en la cámara. No, hay una fila, ¿no? Sí, así esperan. Ok. Bueno, bueno. No, hay una fila, ¿no? Sí, así esperan. No, no, no. No, no, no. Corre, 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 corre. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye! Qué padre, qué padre. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Estos chiquititos! ¡Suscríbete a los comentarios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por qué eres tan grande! ¡Gracias por qué eres más chiquito! ¡No! ¡Dos metros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes desde esa altura en el desfile? Bien ¿Con vista bien? Sí, podemos ver todo Te sientes afortunado por lo menos Porque por ejemplo, no muchas veces te vas a poder ver el desfile Nosotros sí, porque tenemos un pedazo ¿Y cómo se te traba la noche? Anoche aceleramos bien, bonito, con los juegos artificiales Estábamos cerca del Zócalo, justo al lado estaban los juegos artificiales Fue asombroso ¿Y tú? No, yo me dormí ¡No! Un mal mexicano Pero bueno, escuchas a tiempo Es que la esposa de mi amiga es pelota ¿Ah sí? Sí, nos dejaron pasar muy temprano ¡Ah! Y en toda su zona ¡Wow! Como a las 7 no había nadie O sea que no estaban dejando pasar a nadie que no fuese como un familiar o algo ¿Cómo nos dejaron pasar a nosotras? No sé Porque no estamos hospedando ya Es algo que nunca he visto Tanto militar, tantas secciones Los rusos no vinieron A Putin el presidente no vino Yo estaba buscando a los rusos pero solo vinieron los franceses, portugueses y argentinos y colombianos Oye, espera ¿A dónde? ¿A dónde? También vinimos las panameñas y las venezolanas Ajá Así es Y el ruso Y el ruso Buena, buena esa muchacha Hola, me encanta Las celebridades Las celebridades Las celebridades ¡Ohí, esa muchacha! ¡Ohí, esa muchacha! ¡Esta muchacha! ¡Ohí, esa muchacha! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video